Música Hoy 3 de marzo se recuerda a los santos Emeterio y Celedonio No se conocen las circunstancias del martirio de estos santos No la refiere Prudencio Que pena que el emperador doclesiano Ordenara quemar a los códigos antiguos Y expulgar a los escritos de su tiempo Con ello intentó por lo que nos refiere Eusebio Que no se quedará constancia ni siquiera Como propaganda de los mártires Y evitar que se extendiera el incendio Cierto es que Prudencio nació en el año 350 Y deja escrito en su verso la historia antes del 401 Cuando se marcha a Italia hablando de ella Como que es un suceso muy remoto Y no debe referirse con esto al tiempo de Daciano Porque esta época ya fue conocida por los padres del poeta Es bueno además no perder de vista Que el narrador antiguo no es tan exacto De la adaptación de los hechos Como la actual crítica Siendo frecuente toparse Con anacronismos poco respetuosos hacia la historia Es el caso En que Emeterio y Celedonio Hermanos de sangre según algunos relatores Fueron honrados con la condecoración romana De origen galo llamado Torques Por los méritos al valor Al arrojo guerrero y disciplina marcial Ahora se ven en la disyuntiva de elegir Entre la apostasía de la fe O el abandono en la profesión militar Muy pronto el pueblo comenzó a dar culto a los mártires Sus restos se llevaron a la catedral del Salvador Con el tiempo Las iglesias de Vizcaya y Galovskopa Con otras hispanias al mediodía de Francia Dispusieron de preciosas reliquias Junto a la leral que recogió la sangre vertida Se levanta la catedral que guarda hoy sus cuerpos Hoy en Emeterio y Celedonio Los santos cantados por su paisano Prudencio Y recordados por sus compatriotas Isidoro y Eulogio Son los patronos de Calahorra Que los tiene por hermanos o de sangre O lo que es mayor vínculo de patria De ideal, de profesión, de fe, de martirio y de gloria Que los tiene por hermanos o de sangre Nos hemos Francamos Que misступos de rep De educación o de mind Que los tiene por hermanos o de sangre ¡Gracias!